La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Un saludo, queridos hermanos, para cada uno de ustedes que están en esta sintonía de TVK Soy el Padre Mario Alvarenga de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Izalco Al inicio de esta transmisión quiero enviar un saludo a mi hermano, el Padre Jorge Alvarenga que ustedes conocen, porque este día es su viaje hacia la nueva misión que se le ha encomendado Le oramos también por él y por sus necesidades Vamos a escuchar, queridos hermanos, la Palabra de Dios en este día del Evangelio que nos llena de vida Es un texto de San Lucas en el capítulo 8, versículo del 16 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Nadie enciende una vela y la tapa con una vasija o la esconde debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público Fíjense pues si están entendiendo Porque al que tiene se le dará más Pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Reflexionemos pues esta palabra que nos enseña Jesús que nos regala a nosotros hoy es para nuestra edificación es para nuestro crecimiento espiritual Quisiera comenzar con la imagen de la luz porque el Señor también utiliza la vela y dice que no se enciende una vela para ocultarla Si la vela se enciende es gracias a una llama o a una luz que produce ese efecto en la vela y la vela es capaz de mantener esa luz pero la luz es Cristo Jesús Veamos lo que nos dice San Juan 1.9 La verdadera luz que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo Está hablando de Jesucristo Entonces Él es la luz verdadera que ilumina, que alumbra a todo hombre y especialmente a aquel que se acerca a Él Acercarnos a Jesús es acercarnos a la luz Si nosotros hermanos ya nos hemos acercado a Él significa que vivimos en la luz Nuestra vida es esa lámpara es esa vela que se ha encendido y entonces tenemos una misión y la misión es iluminar No podemos perder el tiempo No podemos esconderla No podemos guardar esa luz que hemos recibido porque el Señor nos ha encomendado una misión Hay un detalle bien bonito que podemos tener que se de hecho se practica en la iglesia por ejemplo el día de la comunión de la primera comunión de los niños allí se enciende una velita eso es bien significativo También acostumbro celebrar con los matrimonios con los esposos, los recién casados inmediatamente después del rito encender una vela y decirles tomen, esta vela es su matrimonio esta vela son ustedes tienen una misión en el mundo donde hay tanta oscuridad tantos problemas, tantas tinieblas allí lleven ustedes la luz de Cristo y si recuerdan también hermanos en la vigilia pascual entonamos aquel canto tan bonito esta es la luz de Cristo yo la haré brillar y comenzamos a mencionar lugares en la familia, en el trabajo con los amigos, en la escuela, en el colegio con todos ellos yo haré brillar la luz de Cristo Jesús luego el Señor pues nos invita a darnos cuenta si estamos entendiendo fíjense bien pues si están entendiendo porque si no hemos comprendido esta dinámica y de qué se trata entonces nos puede ir mal porque al que tiene se le dará más pero si no tiene se le quitará aún eso poco que cree tener que el Señor entonces nos ayude a comprender su bendita palabra y sobre todo nos dé la fortaleza de su espíritu para llevar esa luz que es Cristo Jesús a todas partes Ave María Purísima sin pecado concebida la palabra del Señor la meditación del Evangelio del día a la escucha de Jesús nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna